¡Suscríbete al canal! Ayer en el Bailando 2023, Pampita le dijo a Tinelli que vende un celibato que no es verdad y que tiene los labios agrietados. Marce, igual tenés los labios muy suaves. Labios de bebé. Y es que cuando uno no usa tanto los labios. Me dice, qué mentiroso. Es que le vendés a la gente un celibato que no es verdad. Esos labios están agrietados, no tan suavecitos. Todo comenzó con una charla entre Tinelli y la chica trans Sol 1 que suele hacer un divertido ida y vuelta con él. Y el otro día Sol lo besó en la boca y ahora comentó que Tinelli tiene los labios suaves. A lo que Tinelli respondió que son suaves porque no los usa mucho. Ahí fue cuando Pampita reaccionó y dijo lo del celibato. Esta no es la primera vez que Pampita tira este tipo de comentarios picantes. Una vez llegó a decirle que su opinión no contaba porque no sabe nada de baile. Al final de este video podés hacer clic en el video que hice sobre aquel comentario de Pampita. Te lo recomiendo. Nos vemos. Suscríbete y mira mis videos. ¡Gracias!